Hola amigos, los esperamos, soy André Reyes, los Gypsy Kings Estaremos el 20 de noviembre con ustedes, Olén Salvador Baila, 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 baila Esa rumba la guitarra, que no se levantarán Que yo no sé, que cantaré, pero no sé, que cantaré Esa rumba la guitarra, que no se levantarán Que yo no sé, que cantaré, pero no sé, que cantaré ¡Esta es la humanidad que yo siempre cantaré!